El presidente Enrique Peña Nieto entregó los Premios Nacionales de Ciencia, Artes y Literatura 2016 durante una ceremonia que se realizó en la Residencia Oficial de Los Pinos. David Kersenovich y Ana Cecilia Nogués Garrido obtuvieron el Premio Nacional de Ciencias 2016 en la categoría de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales. En el campo Tecnología, Innovación y Diseño, fueron reconocidos Lourival Domingo Puzán y Pustey y Luis Enrique Zucar Zucar. El Premio Nacional de Artes y Literatura 2016 se entregó a la poeta Elsa Cross en el área de Lingüística y Literatura, así como a la compositora Gabriela Ortiz Torres en el campo de Bellas Artes, al historiador e investigador Aurelio de los Reyes en el terreno de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, y a la artesana Manuela Cecilia Lino Bello en la categoría de Artes y Tradiciones Populares. Para El Punto Crítico, Luis Orduña.